¿Vieron mi polo? Es un gran spoiler sobre el vídeo que vamos a tener hoy día y es que les voy a hablar sólo un poquito pero de verdad un poquito nada más sobre Haruki Murakami, mi escritor favorito en toda la vida. Bueno ya, sin más dilación ni más preámbulos empiezo. Murakami nació el 12 de enero de 1949, o sea que actualmente tiene 68 años y como dato, Japón es un archipiélago y la isla más grande de todas, que es así como media curvadita, que está al centro, dejaré por acá una imagen, se llama la isla Honsho, bueno no sé si pronuncio bien. Él nació en Kioto, que está al centro de esta isla, sin embargo gran parte de su vida la pasó en Kobe, que está más para el sur de la isla. Es nieto de un budista, de un sacerdote budista y sus dos padres enseñaban literatura japonesa, entonces él desde muy pequeño ha tenido mucha influencia de la literatura. O sea, los libros son una parte esencial en su vida, que no estoy siempre. Estudió literatura y griego en la universidad y en la universidad conoció a Yoko, quien un poco tiempo después se convertiría en su esposa. En alguno de los libros de Murakami, él sobre todo en sus memorias, en de que hablo cuando hablo de correr, él cuenta que de niño estaba muy solo, se pasaba mucho tiempo solo y que siempre tenía gatos. Por eso los gatos son muy importantes dentro de su de su literatura. O sea, siempre hay un gato por ahí, hay un gato. Que no me gustan mucho los gatos, pero a Murakami le encanta, bueno... Vamos a poner el gato de Shrek, por si. Entonces los gatos fueron sus mascotas de infancia. Aparte, ya en su casa había mucha música jazz, o sea, había música y por eso él escuchaba y se hizo como un conocedor de esto. y literatura extranjera. O sea, había libros de Kerouat y de otros autores que influenciaron mucho a Murakami. En una entrevista también escuché que él decía que el proceso normal en la historia de un ser humano es, bueno, no en lo de todos, pero básicamente es terminas de estudiar o terminas la universidad si decidiste hacerla, te enamoras, te casas y luego tienes un bar. Pero él lo hizo todo al revés. El primero tuvo un bar, luego se casó y luego terminó la universidad. El bar lo regentó junto a su mujer, quien desempeñó un papel muy fuerte en esta época. Y eso está un poquito, creo yo, plasmado al sur de la frontera al oeste del sol, porque Hajime, se llama el protagonista, también regentó un bar de jazz. Y junto a su mujer él cuenta, ¿no? El personaje, Hajime, dice que ha sido muy difícil iniciar el club de jazz y que lo hizo gracias al apoyo económico de su suegro y junto a su mujer. Los primeros años fueron muy duros porque no dormían, trabajaban mucho y ya con el tiempo fueron posicionándose. Es creo yo que aquí está bastante de las vivencias que tuvo Murakami para poder conformar el club de jazz. Y él quería un lugar así, donde él pudiera poner la música que se le antojara, donde no hubiera ningún límite y él hacía básicamente todo. Entonces, por eso trabajaba tanto, porque hacía desde la contabilidad, manejar las cuentas, atender al público, hacer de barma y también de buscar a los músicos para que vengan al bar, atender a los clientes. O sea, un trabajo muy, muy pesado, que requería muchas horas. Como dato, el bar que regentó desde 1974 hasta 1982, se llamaba Peter Katz. De nuevo, los gatos están presentes en la vida Murakami. Algo que no apoyo, pero bueno. Entonces, él, mientras regentaba este bar, un día, cuando tenía 33 años, y esto sí se narra en ¿De qué hablo cuando hablo de correr? Él sale del bar y se va a ver un partido de béisbol. Y él dice que en el momento en el que uno de los jugadores, que no sé cuál es esta posición, que tira la pelota, o sea, que le da con el bate a la pelota, a él pasa, se le prendió la idea de que él podía ser escritor. Y entonces debía empezar a escribir. Eso sí, no, es muy misterioso, no es como muy ideal. Sí, pero él dice que en ese momento, o sea, a sus 33 años, él sintió que debía escribir. Entonces, se fue y empezó a escribir. Cada minuto libre dentro del bar, él escribía. Por eso sus primeros libros se conocen como los libros de mesa. En un video anterior dije como libros de cocina, pero es libros de mesa. Porque él se sentaba en la mesa, en la cocina y empezaba a escribir. Entonces, votaba y empezaba de nuevo. Y algo curioso fue que Murakami escribe sus primeros escritos, a él no lo terminaban de convencer, no le gustaban. Y decide empezar a escribir en inglés. Porque para él, él no quería caer en el convencionalismo, o sea, en toda esta estructura de la literatura japonesa, no quería. Entonces, él dijo, o que obligarnos a escribir en inglés, o en otro idioma, en cualquier otra lengua extranjera, iba a romper un poco eso. Y entonces, sus escritos iban a ser diferentes. Por eso él empieza a escribir en inglés. Luego saca sus dos primeras novelas, que en realidad han sido como un poco desconocidas recién hasta el año pasado que han salido en español. Porque se conocía o se creía que la primera novela de Murakami fue La casa del carnero salvaje. Pero no, hay dos libros antes que ese. Él saca estos dos libros, también tienen ciertos premios y él empieza a ganar dinero con esto. Y aquí su mujer le dice que ella lo apoyaba en todo. Entonces, si él decidía dejarlo todo, que fue lo que hicieron, dejar la estabilidad económica, el bar, el negocio propio, todo esto. Y empezar de nuevo desde cero, porque, vamos, que ser escritor tampoco es que sea un negocio muy lucrativo, ¿no? Sobre todo al inicio, que es tan fuerte. Pero el apoyo de su mujer lo terminó de convencer para que él decidiera abandonar todo esto y ser escritor, de verdad, dedicarse a escribir. Chup, 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 chup. Lo voy a contar en otro lado. Escucha la canción del viento. Ya. ¿Qué es eso? ¿Por qué has hecho eso? Ya va a ser. Ya. Mira, el primero de los libros que se publica de Murakami es en 1979 y se llama Escucha la canción del viento. Para esto, hay cuatro libros en los que aparecen los personajes que van a aparecer en este libro y se le llama como una serie. Pero, bueno, yo los he leído en total desorden estos, pero no importa, igual todo tiene sentido. La traductora de este libro, del primer libro de Murakami, es Lourdes Porta, que ya había mencionado yo antes en otro video. Entonces, Escucha la canción del viento va a ser como una presentación de los personajes cuya historia él va a desarrollar más adelante, ¿no? Empiezan desde jóvenes, que es un hombre que no tiene nombre, solo se refiere a él como él o, en realidad, nunca dicen el nombre de este tipo, que tiene un amigo que se llama el rata, que es hijo de unos millonarios o algo así, que en realidad no se debe preocupar por el dinero. Entonces, ellos viven como una vida muy bohemia, se van a un bar donde hay una máquina de pinball, que es precisamente la inspiración para el siguiente título. Y ya vamos a empezar a ver cosas que están dentro de la historia de Murakami, ¿no? Va a haber mujeres misteriosas que están un poco dementes, porque eso está mucho en la literatura de Murakami. Los personajes de mujeres son, pero como hay muchos personajes de mujeres que también me gustan, pero que son muy fuertes dentro de sus historias, hay otras que están totalmente desquiciadas y súper raras, que no sabes de dónde aparecieron, por qué están allí, cuál es su objetivo en la vida. No hay nada de eso. Luego sigue Pinball 1973, que fue publicado un año después, en 1980, y nuevamente Lourdes Puerta es la traductora. En la edición en español los han sacado los dos juntos, porque en realidad es como si fuera la primera parte y la segunda parte. O sea, tienes que leerlo de corrido para que tenga un poco más de sentido. Y luego viene el que para mí marca ya el inicio de verdad de la literatura de Murakami, que es La Casa del Carnero Salvaje. Porque en este libro vamos a ver que el protagonista, que empieza desde muy jovencito, se ha convertido en un publicista, ¿no? Hace fotos, hace publicidad, o sea, está muy metido en el ámbito de las comunicaciones en Japón, en ese Japón. Y de pronto decide dejar su trabajo porque ya está cansado o... Eso es algo que me gusta mucho de los personajes hombres de Murakami, que cuando se dan cuenta que en sus vidas hay algo que está mal, o sencillamente ya se cansaron de la rutina, o hay algo que no les parece que va bien, lo abandonan todo y son así de drásticos. O sea, no miran atrás, lo dejan todo. Entonces este tipo deja esto porque su amigo el rata le ha mandado una fotografía donde aparece un carnero. Un carnero con una estrella en la parte de atrás. Entonces va él en busca de este carnero. Y es así que llegó un pueblito y va a llegar al Hotel Delfín. Y aquí va a conocer a una mujer, una mujer de orejas muy hermosas, porque lo único que le interesaba era esta mujer que tenía las orejas hermosas, que es más, era modelo de orejas. O sea, son cosas muy raras, son como fetiches, no sé. Es muy raro esto, pero él se va con esta chica que aparte es más joven que él. Se van, ella lo acompaña en esta travesía y llegan hasta el Hotel Delfín, donde conocen al hombre carnero, que va a estar presente en Baila, 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 que viene mucho después. ¿Ven cómo va todo cuajando? Ahora todo tiene sentido. Y en... Calla, calla. Y a Jorge Luis no le gusta Murakami. No ha leído nada, no ha leído nada del igual. Entonces conoce al hombre carnero que le va a hablar sobre este carnero que está buscando el protagonista, ¿no? Y van a llegar como a unas montañas donde hay difícil acceso. Y aquí va, aquí ya, o sea, aquí está todo el surrealismo de Murakami, porque encuentra a este carnero, habla con el carnero, le cuenta cosas, y hablan sobre como una especie de secta, que eso también me parece muy japonés, que quieren buscar como al hombre perfecto, pero no al hombre perfecto, no quieren calear al hombre perfecto, sino quieren demostrar que hay un ser superior que los va a dominar a todos. Pero habla mucho de lo comercial, de las grandes industrias, creo yo que es como una especie de metáfora a todo el sistema que está corrompido y que hay muchos intereses que se mueven en él. Y entonces este hombre va a conocer todo esto, y ya creo que no puedo contarles más porque les arruinaría la historia. Luego vino El fin del mundo y un despegado país de las maravillas, que es otro libro en el que hay muchos surrealismos. Son dos historias que se van contando en paralelo. En una de ellas un hombre tiene que, se mete como en sueños, y es muy raro el libro, y ya empiezan a haber personajes muy peculiares como la hija de un científico que tiene un modo de vestimenta muy particular, y este científico ya trabajaba con las conexiones en el cerebro, y esto de hablar o no hablar, la telepatía, la lectura de labios, el mundo de ensueños, empieza a desarrollarse bastante. Ahora, tengo que decir sí que las escenas sexuales en este libro, al menos hasta este libro, no son tan dramáticas, ni extrañas, ni bizarras como en muchos de sus otros libros. Es más, ni siquiera se preocupa tanto por este tema. Solo dice qué pasó y ya está. No se detiene mucho en la descripción. Algo que sí hace en libros que van a seguirle. Y luego pasa algo que cambia la vida de Murakami totalmente, que es la publicación de Tokyo Blues Norwegian Wood en 1987. Nosotras, allá por aquellos primeros años del canal, hicimos un intento de reseñar el libro, y las dos coincidíamos en que de todos los libros de Murakami, este había sido el que menos nos había gustado. Yo particularmente pienso que se debió al dolor que sentí leyéndolo. Para mí fue muy doloroso leer ese libro, y creo que en parte es porque lo leí justo cuando yo tenía 19 años y el protagonista tiene 19 años. Y ver toda esta confusión, el cambio de decisiones una y otra vez, los líos amorosos en los que se mete, todo eso fue muy chocante para mí porque estaba muy cercano. Estaba muy cercano y a veces tú dices, ay, pero Toru, qué imbécil que es. Y luego piensas, ah, pero yo también he hecho algo parecido. Y es como un espejo. Y es difícil afrontarte a eso. O sea, es difícil. Y acá, en el libro de Tokio Blues, empieza a haber otro factor muy importante que se va a desarrollar en la literatura de Murakami, que es la pérdida de seres amados y el suicidio. Va a ser un tema que va a estar presente más adelante, pero las pérdidas y los suicidios, suicidios súper extraños, inexplicables, es algo que de verdad conmueve e impacta, porque que alguien decida quitarse la vida y que no deje ninguna explicación de por qué lo hizo, y peor aún que tú, siendo su mejor amigo, no hayas visto nada raro, o sea, que creas que todo marcha bien y de pronto un día te enteras que se mató. Es muy, muy chocante. Y obviamente daña, y más que dañar, impacta de una manera muy fuerte en las personas que rodean al suicida. Y es en este año que Murakami no había pasado de vender como unos 100.000 ejemplares, pero con este libro se manda, o sea, vende, el número de ventas crece, pero un montón. Y él decide abandonar Japón, decide irse a Japón y vivir en Estados Unidos, ha enseñado en algunas universidades en Estados Unidos, luego también ha tenido una época en las islas de Hawái, siempre acompañado de su esposa, quien es un personaje, o sea, cuando busco entrevistas de Murakami, él la menciona, la menciona en sus libros, pero ella no... Es como un misterio, no sabes nada de ella. No tuvieron hijos, pero no dan muchas razones. Y esta es una de las cuestiones por las que muchos critican a Murakami, por ese misterio y aura en la que vive, en la que desaparece por años y vuelve a aparecer y vuelve a desaparecer. Entonces, él se va de Japón en 1986 y regresa por dos motivos muy importantes, o sea, dos acontecimientos que marcaron Japón. Uno de ellos fue el atentado en el metro con el gas Sarin, que luego lo llevaría a publicar un libro underground, que es un libro que cuenta la historia. Es... Bueno, algunos periodistas dijeron que era una incursión muy buena de Murakami en el periodismo literario, porque recopila entrevistas de las víctimas, pero él también se va a buscar a los terroristas, ¿no? La gente que hizo esto, que pertenecían a una secta en Japón, cuya secta va a estar muy presente en 1Q84. O sea, tú en 1Q84 tú lees el libro y hay una secta y yo al toque, no sé, yo pienso que esa secta o él se inspiró en esto, o sea, en las entrevistas que él tuvo para underground, se inspiró para sacar esta secta que va a estar presente en 1Q84. Bueno, y también fue el terremoto de Japón y el terremoto de Japón luego está plasmado en Después del Terremoto, que es una compilación de cuentos. Es un libro muy pequeño en realidad, con muy pocos cuentos y se sabe que esos cuentos no están basados en hechos reales, sino que fueron cosas que él ya pues se inventó a raíz de todo esto que conmocionó al país, ¿no? Y luego van a seguir grandes éxitos en la literatura de Murakami, pero ya no voy a hablar sobre esto porque quizás los estoy aburriendo. Yo quería saber qué es lo que ustedes piensan de Murakami. Yo quise hacer este video introductorio como una especie de testeo para ver si de verdad les interesa que haga como una serie hablando de cada uno de los libros de Murakami o no, si ustedes lo han leído, qué piensan de él. Y antes de irme también quería decir Murakami tiene mucha gente que lo odia, así como lo aman, hay mucha gente que lo detesta porque lo acusan de ser muy marquetero, es que es como la rockstar de la literatura, de ir mucho en contra de las tradiciones japonesas y mucha gente critica el que otros digan yo soy fanático de Murakami solo por esto de caer bien o decir wow, qué conocedor de la literatura japonesa porque para muchos Murakami no es un verdadero representante de la literatura japonesa. Yo he leído muy pocos autores japoneses solo a Yukio Mishima, Yasunari Kawabata, Kensaburo Oe y Banana Yoshimoto. No es exactamente igual, pero esta sensación de tristeza, la melancolía está presente en todos los escritores, en algunos con más belleza como Kawabata, en otros con más oscuridad como Kensaburo Oe, en otros con más nostalgia como Banana Yoshimoto, pero en todos hay un sentimiento, hay un feeling, no sé, quizás sea por los traductores y no tanto por el escritor, no creo que ese sea el caso, pero bueno, los retractores de Murakami dicen que él no es un verdadero representante de la literatura japonesa y les molesta sobremanera que gente vaya diciendo que es fanática de la literatura japonesa y que solo haya leído Murakami. Bueno, entre los mismos escritores japoneses no lo pasan, Kensaburo Oe se declaró un... lo odia, lo detesta, pero excepto que dijo que Crónica del pájaro que da cuerda al mundo era una obra de arte, o sea, Kensaburo Oe que odia a Murakami dijo que este libro que también a mí me gusta mucho, es uno de mis favoritos, era una verdadera obra de arte, o sea, él reconoce el talento de Murakami, yo creo que se dicen muchas cosas en favor y en contra de Murakami, yo personalmente soy una fanática abiertamente, siempre lo he dicho y hasta ahora he tratado de leer todos los libros que están en español suyos, los he leído, he tenido la oportunidad de leer Al sur de la frontera al oeste del sol en español y en francés y debo decir que en francés me gustó un poquito más, hay una calidez que no se siente en el español pero luego me puse a reflexionar si esta calidez es buena o mala porque quizás la calidez que le dio el traductor al francés no está de verdad en los libros de Murakami, entonces ahí sí me generó conflicto porque yo pude sentir algo en la traducción al francés que no sentí en la traducción al español. luego también he leído los años de preliminación del chico sin color en inglés y en español y la sensación como que sí se mantiene, no hay esta calidez que sentí con el francés que creo que quizás es un tema de traductor pero ya eso ha sido todo por este vídeo déjenme abajo en los comentarios si de verdad les interesa que hable más de Murakami o de qué libros quieren que hable de él quizás ustedes ya conocen algo que espeso dicen que no quieren pero si ustedes de verdad quieren que yo hable más de Murakami yo me puedo extender como horas y horas hablando de cada uno de esos libros pero quiero saber qué es lo que piensan y cualquier duda comentario o sugerencia lo dejan ahí abajo en los comentarios en la cajita de información están todos los enlaces a nuestras redes sociales lo vuelvo a repetir porque fue un poco bizarro en los vídeos anteriores pero estamos ahora trabajando con Escarabajo TV y también abajo en la cajita de información van a encontrar van a encontrar sus enlaces a su canal y se han dado cuenta que la canción ha cambiado la canción de fondo también hemos dejado abajo en la cajita de información las redes sociales de Dago que es el creador de esta música ya saben todos los comentarios y recomendaciones las esperamos serán bienvenidas conmigo y eso será hasta el siguiente vídeo chao